Y que venga tanta gente, no tengo palabras, así que muchísimas gracias por venir a todos. Y disfrutad de las canciones que quedan, ¿vale? Un besito muy grande. ¡Gracias! Y sabes que siempre me digo que esto, has pensado que era una de salir, pero nunca estaré leído. Ya me espero hasta mañana para dormir, hasta que el cuerpo aguante. Y voy contigo ahí donde tú quieras ir, a precios de gigante. Eres todo lo que puedo pedir y todo es como antes. Y por si acaso no me descuido, que no tengo ningún testigo y no. Vas a dejarme sin gas, vas a dejarme sin gas, tú que te has creído. ¡Gracias! 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 Cerrar por los cánitos. ¡Gracias! Tu sabes que la luna es ahí, pero nunca estaré leído. Ya me espero hasta mañana para dormir, hasta que el cuerpo aguante. Y voy contigo ahí donde tú quieras ir, a pasos de gigante. Y eres todo lo que yo puedo pedir y todo es como antes. Que estoy más cansado que el cuerpo aguante. Pero nunca estaré leído. Ya me espero hasta mañana para dormir, hasta que el cuerpo aguante. Y voy contigo ahí donde tú quieras ir, a pasos de gigante. Y eres todo lo que puedo pedir y todo es como antes. porque como antes lo que puedo pedir y todo es como antes. Team. 에너3.